Fíjense ustedes, en Perú, tiene la mayor tasa de mortalidad del mundo. Y ahora la crisis política, a la crisis de la pandemia de nuestros hermanos peruanos, a la irresponsabilidad de los gobiernos oligarcas de Perú de no atender al pueblo peruano, de abandonarlo, de tener esos niveles de contagio y de mortalidad tan alto. Ahora viene una crisis política. Estuve viendo en Telesur un tremendo reportaje largo, al mediodía de hoy, en la tarde hoy, en Telesur. Tremendos periodistas, tiene Telesur en el Perú y en el mundo. Felicité a la presidenta de Telesur, Patricia Villegas, porque estuve viendo Telesur y entendí todo lo que estaba pasando en Perú. Desde aquí envío, desde el Palacio de Miraflores, nuestro saludo solidario con el pueblo del Perú, con la juventud del Perú, que en las calles está luchando por democracia verdadera, por sus derechos sociales, por sus derechos económicos, por sus derechos humanos. Todo nuestro apoyo al pueblo del Perú, en este momento histórico de despertar, buscando un nuevo tiempo. Ahí está el pueblo del Perú, tengo que decir, esta crisis del Perú tiene por lo menos 30 años. Es una crisis de legitimidad del sistema político de la democracia burguesa y oligárquica peruana. Desde la época de Fujimori, cuando el Fujimorazo, ya ese pueblo odiaba al Congreso, a los congresistas y a los partidos de la oligarquía. Desde esa época vino una crisis arrastrada y la derecha siempre ha sabido colocar un candidato para engañar al pueblo del Perú. Colocan un candidato y engañan al pueblo del Perú. Y el pueblo del Perú vota por ese candidato. Y al año el candidato está sirviendo a la corrupción, le está sirviendo a los grupos económicos. Así ha sido toda la década de los 90. Así ha sido durante estos 20 años del siglo XXI. Pero el pueblo peruano, lo que vemos desde aquí, el pueblo peruano está despertando en rebeldía, en valentía. Vizcarra, salió a las calles a oponerse a la última maniobra de la oligarquía. Sacaron a Vizcarra, creo que se llamaba Vizcaya. Y salieron a decir, no es por Vizcarra, Vizcaya, ¿cómo que se llama? Vizcarra, no es por Vizcarra, es por el Perú. Luego el otro día salieron a decir, fuera Merino, fuera Merino. No, un tipo que se autoproclamó presidente del Perú. Nadie lo eligió. Una maniobra ahí de las oligarquías, de los grupos económicos, que son los que están detrás, de los dueños de los medios de comunicación, que están detrás de todas las maniobras en el poder en Perú. Así es. Y ahora el tal Merino renunció hoy. Yo me pregunto, ¿dónde está el grupo de Lima que no apoya al pueblo de Lima? ¿Dónde está el grupo de Lima que no dice nada por los derechos humanos del pueblo del Perú? ¿Dónde está el grupo de Lima? Ah, Ernesto, ¿dónde está el grupo de Lima? Que se disuelva el poder en Lima. ¿Dónde está el grupo de Lima? ¿Por qué se quedan callados el grupo de Lima? Estaba viendo en el reportaje, no sé, estos datos que dieron en el reportaje, una organización de derechos humanos del Perú, dos asesinados y 40 desaparecidos, dice la organización de derechos humanos del Perú. ¿Dónde está el grupo de Lima? Ahora el pueblo del Perú está en las calles, después de la renuncia del tal Merino, con la consigna que se vayan todos, que se vayan todos, que se vayan todos, grita el pueblo del Perú desde las calles. Bueno, una verdadera crisis política. Vamos a ver el pueblo del Perú cómo conduce esta crisis política. Hacia adelante, hacia adelante. Parece que nadie quiere asumir la presidencia, ¿ya? Nosotros podemos agarrar un avión y mandarle a Guaidó para que asuma la presidencia y se autoproclame presidente del Perú. ¿Qué les parece? Se los propongo. Mandamos a Guaidó para que cumpla su sueño y entre a un palacio presidencial. ¿Les parece que se autoproclame allá? Porque aquí no tiene vida, aquí está frito. Bueno, más allá del chiste, nuestra solidaridad con el pueblo del Perú. Nuestro amor en Bolívar y en Sucre. El amor de nuestro corazón tiene dos nombres. Bolívar, Sucre, el pueblo del Perú. Siempre contarán con nosotros, los bolivarianos, los sucristas, los auténticos suramericanistas que estamos en esta lucha. Nuestro saludo a todo el pueblo del Perú.